Viene para Lozada, maneja la pelota independiente, quiere pasar Lozada, ejerce pesca y quita medias, ahora Escobar, la tocó, viene adentro, con Toji Barrillo, parece Fau de Gauch, parece Fau y es lo más, y es tiro libre, y, y, preparo la garganta porque le va a pegar el pocho. Prepárenla porque es un perfil ideal para Insúa. ¿Se viene el estallido o no se viene? A Insúa, que tuvo una tarde mágica frente a Boca. Acá está el pocho, palo izquierdo del arquero, Insúa. ¡Ah! ¡No se viene exactamente! Y ahí corre el corto, va cuando lo empujaba Lozada al fondo. Se acerca Escobar, veremos con quién descarga, no lo deja pasar, lo era difícil, le cierra el camino a Rillo. Esto bien para Lick, va a acelerar Lick, es bueno este zurdo, sacó la corte para la derecha, metió el centro para el callo, fruto. Digo, ¿por esto no fue gol o no lo digo? Puede decirlo. Bueno, por esto, mirá. No es tan grande la distancia, por supuesto, no vaya a creer. Toca Escobar, Lobos, Enría, frutos que va al área. El pelotazo para Pautazo, tiene que cruzar el orefice, eh. Cruzó lo más y es córner. Tardó mucho Pautazo en perfilarse para tirar el centro, cruzó muy bien uno de los volantes centrales de Independiente. El córner para Gimnasia, la viene sacando Lobo, le cayó a Enría, fruto. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, 13 minutos, llegó Logalisco, sí. Nicolás Frutos, gana Gimnasia, uno a cero, Independiente, por arriba nomás. Con este cabezazo de pique, Navarro Montoya no puede hacer nada, no tenía hombres en los postes Independiente. Fíjese, no había nadie. En el primer ni en el segundo palo, gana Gimnasia de arriba y se pone uno a cero. El primer gol de cabeza que convierte el Lobo en el campeón. Acá está Charles, metió al centro Charles, va Rillo. Primero Gaux. Escobar completando, le pega imperfectamente esa pelota. Por eso queda dividida Lobos y Charles, gana Charles, Jair Rodríguez. Gaux la va a dejar para... Insúa, va Insúa. No te tires, Insúa. No te tires, Insúa. Te van a amonestar encima. El primero en la plata, Insúa. Enojadísimo estaba Federico Insúa con el árbitro. Vamos a ver si tenemos la chance de compartir un poco más la acción. Otra vez. Ah, pero lo toca... Ahora sí. Ahora sí. Viéndolo con la imagen desde atrás, le hace penal San Esteban a Insúa. Sí, sí. El pelotazo de los hadas para el poche Insúa. Va a llegar San Esteban, le queda Insúa, domina Insúa. Que eso no está Rillo. Acá está Insúa, lo viene buscando a Renato. Va a pegar Renato. Puto Montoya, Rillo. Ha salvado Leon Ose, para mí. Pegó, no la tapó. Sí, qué bien la hicieron, ¿no? Entre Puto Montoya y Rillo. Qué bien la hicieron. Es bueno el partido. Fruto recuperó Pautazo. En el área está Lobo, viene para Pautazo. Tocando hacia atrás, el centro del rulo Romero que ya va a venir, que solo está en Rial el segundo palo. Lobo. ¡Oh! Es bueno que viene dominando. Muy buena la jugada otra vez. La tijera de Lobo después del centro de Romero. Puede más, en Ria. No, no puede más. Va a salir ya. Lo apura ahora Isquia a Cristian Castillo para que ingrese. No hay más tiempo, señoras y señores. Cuando ya el Caio Enría se ha recuperado por sus propios medios, pero no va a continuar. El señor Pesota, de buen arbitraje en este primer tiempo, anuncia que Gimnasial está ganando Independiente 1 a 0, con gol de Nicolás Frutos, a los 13 minutos de esta primera etapa. Corre. Corre. Tenemos mala suerte con ustedes, Pesota. Pará, pará. No te muevas, que esto es lo que viene en fútbol de primero. Primero. Dije que empieza a ser segura el mono. ¡Gol! Y de emoción y suspenso hasta el final del partido. Voy a esperar a Carlos Obranero, que es un apache. ¡Qué goloso de un apache! Walser y fútbol de primera presentan Lujos como ninguno Levanta al lobo, Frutos. Dije que empieza a ser figura el mono. Fenomenal, bárbaro, fantástico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada se mandó Navarro Montoya! ¡Qué cabezazo de Frutos! Iba al ángulo la pelota, pero realmente... Frutos que no puede. Muñoz Mustafá, le ganó muy bien Cristian Castillo. Frutos que va al área. Lo van a buscar a Frutos. ¡Tatatá, frutos! ¡Gol! 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 ¡De gimnasia! La tarde de Frutos, el segundo de Frutos. Gana gimnasia independiente. 2 a 0, 14 minutos del segundo tiempo. ¡Nicolás Frutos! ¿Lo digo o no lo digo? No lo diga. No, falta mucho. Acá viene el pelotazo largo. Fíjese. El arquero no se saca. Frutos cabecea. Va a llegar Castillo que hace la diagonal. Lo tapa el último defensor de Independiente. Domina la pelota y se la devuelve a Frutos. Que define Bárbaro con pierna zurda para clavar el 2 a 0. Veníamos diciendo que Independiente se estaba suicidando defensivamente. Está el toque de Frutos, la rapidez de Cristian Castillo para entenderse. Y el gol. Y está bien. Gimnasia es claramente superior a Independiente. ¡Nic! No le pegó bien. ¡Niccio! Le cayó la pelota ahora Busto Montoya. Solamente va a dar Lozada. El pocho en su hasta y se ofrece para la descarga. Viene para el pocho. Amagó el pocho. Se metió el pocho. Le quiere pegar. No le dan el espacio. Le cayó Lozada por el gol. Lozada para el descuento. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! ¡Sí, Daniel! ¡Apareció Hernán Lozada! ¡17 minutos! ¡Gimnasia 2! ¡Independiente 1! ¿Qué partido se hace ahora? Vamos a ver. Ahí está Insúa. El toque para Lozada. Habilita a todo el mundo el Coco San Esteban. Está bien cobrada la posición de Lozada, digamos. No se invalidó por nada. Lozada, después de este toque de Insúa, va a recibir la pelota. Se acomoda y de derecha cruza el remate para poner el 1-2. El toque viene para Martínez. Prepara el centro Martínez. Levanta la mano Insúa. Está Bustos Montoya. Córdoba al córner. ¡Sí pasaba! Mirá, mirá quién va. Va el mono Navarro Montoya. ¡Al al área! El mono que hizo un partido bárbaro y que además salió jugando con una categoría. Mirá el mono en el área. No se salió el de cabeza. El centro de Lozada. Está el mono. ¡No se! ¡Gol! Todo anulado. Hubo falta sobre el Ose. ¿Y crees que tiene un acuerdo? ¿Qué tiene una cosa? Estoy de acuerdo. Lo cargaron. Cuando la saca, saca el Ose lo cargaron en el área. Amarilla para el mono. Para mí hubo falta sobre el Ose. Vamos a compartir la jugada. Sigámoslo a Leon Ose, que está en el área chica. Sale a buscar la pelota al arquero. Ahí está el mono, mirá. Ah, va con la mano. Sí, sí, sí. Es falta. Con la mano, el gol. Sí, sí. Con todo. Sí, bonito. Sí, falta tuya. Sí, sí. Mira su cronómetro, Pezota. Señoras y señores. Ha ganado gimnasia. Le ganó a Independiente 2 a 1. Buen arbitraje de Pezota. El único lunar. El penal que no le cobró a Lozada. La figura fue fruto, que logró los dos goles. Red Megatón presenta el Televí. ¡Gol! ¡Gol! Disfruta la tecnología con Red Megatón. Estamos en toda la Argentina. Argentina. ¿Cómo no vamos a sentir el fútbol igual que vos? Red Megatón. La red de artículos para el hogar más grande del país. Bueno, esta es la jugada donde los jugadores de gimnasia pretendían que se sancionara. Posición adelantada de Lozada. Como parte del pase. Pero vamos a verlo bien. Y aquí tenemos el que leer. Allí está Lozada. San Esteban acá está habilitado por medio metro. Red Megatón presentó el Televí. ¡Gol! Disfruta la tecnología con Red Megatón. Estamos en toda la Argentina. ¿Cómo no vamos a sentir el fútbol igual que vos? Red Megatón. La red de artículos para el hogar más grande del país. ¿Es cierto que le jugaste una cena a Pesote que había sido penal de Linsuba? Sí, sí. Se la jugué porque me parece que fue un penal clarísimo. Bueno, vamos a ver quién la gana. Sabés que te la va a pagar, ¿no? ¿Penal? Sí, fue penal. Ah, fue penal, me parece. Nosotros necesitamos mucho recambio. Pero con los chicos que tengo, estoy contento. Pero con chicos no ganás campeonatos.